Con un avance del 65% de construcción, así marcha el nuevo pozo que está realizando la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados en el tanque T-11, ubicado en Merliot de Santa Tecla, y con el cual se pretende beneficiar alrededor de 7.000 personas. Lo que vamos a hacer con este pozo que ustedes están viendo es mejorar la capacidad de distribución tanto en el casco de Santa Tecla como la Santa Mónica, la zona del mercado, el casco urbano de Santa Tecla y mejorar también la Sabana 1, la Sabana 2, la Sabana 3. Esto va a permitir que nosotros tengamos una mejor cobertura en todos los lugares que les acabo de decir. El presidente de ANDA, Frédéric Benítez, espera que la inauguración del nuevo pozo sea en los próximos días. La inversión es de al menos 350.000 dólares. Lo que están haciendo ahorita los compañeros es, le están inyectando aire, le están inyectando agua para limpiar el pozo. El pozo ya está terminado, tiene 300 metros de profundidad, ya está revestido. Este es el siguiente proceso, que es el que le estamos inyectando agua para luego inyectarle aire y hacer la explosión para luego pasar al aforo y ver cuánta agua hay. Yo platicaba con los técnicos de ANDA, con el Iniero Milán y con el Iniero Adrúbal y me decían que por lo menos vamos a encontrar entre 600 a 700 galones por minuto. El funcionario añadió que continúan trabajando en la modernización de los sistemas tradicionales y estaciones de bombeo para mantener una producción óptima del agua potable en todo el territorio salvadoreño. Esto como parte del Plan Nacional de Agua que se ejecuta en esta administración. En el Plan Nacional de Agua tenemos alrededor, por todo son alrededor de 500 los que vamos a perforar en el quinquenio y actualmente entre perforados y rehabilitados en proceso de perforación tenemos 167 y vienen 12 que vamos a sacar a licitación la próxima semana. Entonces estamos hablando que son alrededor de 176 los que tenemos en proceso actualmente al día de hoy. En el Plan Nacional de Agua se contempla también la construcción de tres plantas residuales. Actualmente ya se está trabajando en el diseño. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.